Hoy les hablaremos sobre el National Farmer Banks, en español Banco Nacional de Agricultores, donde podremos analizar esta obra a detalle, cuál fue su concepto, describiremos también su fachada, estructuras, materiales, espacios, finalmente sacaremos nuestras conclusiones sobre la obra y cómo influyó Sullivan en Estados Unidos, así que pónganse cómodos y disfruten de este video expositivo. Datos. El Banco Nacional de Agricultores está ubicado en Oahuatona, Minnesota, en Estados Unidos, y es un edificio histórico de un banco diseñado por Louis Sullivan. Este edificio fue construido en 1908 y fue el primero de los diseños del Banco Joyero de Sullivan. Contexto. Bueno, los funcionarios del Banco Nacional de Agricultores buscaron a Sullivan en parte porque querían una idea nueva de un edificio bancario que se adaptara a sus necesidades específicas. Y bueno, ellos sentían que la arquitectura bancaria convencional de la época no las cumpliría. El banco fue remodelado en 1940 y muchos de los elementos arquitectónicos interiores fueron destruidos. Los trabajos posteriores en 1958 y de 1976 a 1981 lo restauraron en su grandeza original. Asimismo, el 7 de enero de 1976 fue reconocido como Monumento Histórico Nacional por su importancia arquitectónica. Y bueno, el edificio ahora alberga a una sucursal del Banco Wells Fargo. También es una propiedad que contribuye al Distrito Histórico Comercial de Oahuatona. En cuanto a su concepto, este banco es de un tamaño modesto, como un solo volumen rectangular con una intensa riqueza de detalles ornamentales orgánicos, que da la sensación de respirar libremente y sentir que no hay límites a lo que el hombre pueda hacer. Con el banco de Oahuatona, Sullivan decidió desarrollar una propuesta ligada a la pradera norteamericana, a los materiales del lugar, al entorno y las formas simples, en un intento por plantar bandera frente al neoclasicismo que estaba dando a todos los bancos la curiosa estampa de los templos griegos y romanos. Fachada. Sullivan diseñó el banco para que se pareciera a una caja fuerte con joyas, dando a los depositantes una sensación de seguridad. El adorno fue esencial para la estrategia de diseño arquitectónico de Sullivan, que se inspiró esencialmente en la flor y fauna autóctonas del paisaje de las praderas del medio oeste de Estados Unidos. Siguiente, por favor. El exterior del ladrillo cuadrado y simple transmite una sensación de sólida permanencia deseable en un banco, mientras que su ornamento orgánico de terracota insinúa sutilmente la elaborada decoración interior. Siguiente, por favor. Produció un estilo bastante art novel, presenta una ornamentación repetitiva de hojas de arce estilizadas, un elemento dominante que también se presenta en el exterior, que son bandas de terracota verde. Siguiente, por favor. El edificio está hecho de ladrillos revestidos de rojo, con dos grandes arcos que sirven como vidrieras para dar directamente a las calles principales. Las ventanas sirven como un punto focal para los transeúntes. Daré pase a mi compañera. En lo que es la estructura y materiales, el arquitecto Soribán, para el banco, utilizó un tema de un arco semicircular dentro de un cuadrado, donde contiene vidrieras colocadas en el volumen y luego le juntó un edificio de cocinas rectangulares o los grillos. Combinó esas formas simples y monumentales con complejos detalles ornamentales que dan vida al edificio. Fue construido con vías de acero verticales entre cada panel de vidrieras, creando un contraste distintivo entre la geometría y la ornamentación. Además, también contiene grandes ventanas adoredadas perforando los muros profundos. Asimismo, en lo que es la construcción, el edificio tiene 20 metros de ancho y alrededor de 17 metros de alto. El arquitecto Soribán implementó ornamentaciones que golpeaban rectángulos de secciones doradas. La gran masa ornamentada ancla a las líneas de las fachadas de las calles, llevando secuencias de fachadas de tiendas asesorronadas y un edificio de oficinas elegantes y pórticos aún climas monumentales. Espacios Dentro de los espacios, el más importante y el principal es la sala del banco, que es un solo espacio cúbico encerrado como una caja, pero que resalta por las amplias ventanas que tienen los frentes. También está la sala de intercambio de agricultores, donde sus clientes podían hacer negocios entre ellos. Hay una sala de consulta para mujeres, una sala de conferencias para la junta o reuniones del banco y la oficina del presidente. Todas estas habitaciones estaban muy bien decoradas, con muebles hechos a la medida. El banco fue remodelado en 1940 y muchos de los elementos arquitectónicos interiores fueron destruidos, pero tras los trabajos posteriores lo restauraron con más cautela, tratando de reflejar lo que antes era ese edificio. Se puede concluir que él fue el creador del término la forma sigue la función. Los numerosos edificios de Sullivan abrieron senderos tanto en términos de innovación tecnológica como en ornamentación decorativa. A diferencia de otros arquitectos como Adolf Love o Walter Gropius, sus obras fueron construidas para vivir armoniosamente con las necesidades humanas y el tejido urbano. Muchas de las estructuras de Sullivan respondieron al entorno en el que estaban retenidas. El National Farmer Banks de Aguatona es uno de una serie de bancos diseñados en una última parte de la carrera de Sullivan, que goza de un lugar prominente dentro de la pequeña ciudad de Minnesota. En una escala más pequeña que sus rascacielos, el banco no es menos grande. Los elementos decorativos del arquitecto agregan toques de naturalismo que complementan el diseño general de Sullivan. Como por ejemplo las ventanas en forma de arco de gran tamaño que cubren dos lados de la estructura central del edificio, proporcionando una amplia luz y dando un sentido de dignidad al negocio. Un hermoso punto focal a la plaza pública principal de Aguatona, el edificio proporcionó una interpretación moderna del opulento e importante edificio del banco. Es por todas estas razones que Luis Sullivan fue conocido como el padre del modernismo. También fue atribuido a la conceptualización del rascacielo moderno. Su influencia en la historia de la arquitectura y el paisaje urbano estadounidense es incalculable.